Y señores y señores hemos llegado con la cereza del pastel con la pelea principal en la división de peso ligero con la pelea de Islam Makachev vs. Dustin Poirier Una de las mejores peleas que hemos podido presenciar todos los fanáticos en este año Porque que guerra nos regalaron estos dos gladiadores, el número 1 libra por libra y el campeón de pueblo Dustin Poirier Y desafortunadamente no está alcanzando su sueño, no está alcanzando el campeonato que tanto soñó toda su carrera Pero sinceramente no creo que tenga algo de que repetirse porque su carrera fue increíble, fue algo grande Y de hecho todavía dejó entreabierto de que es posible que no se retire, que va a analizarlo Pero sinceramente yo creo que debería retirarse y vamos a entrar un poco más en detalles después Vamos a enfocarnos directamente en la pelea y pudimos ver a un Islam Makachev bastante imponente Pero sinceramente la mayoría de las personas creían que Dustin Poirier simplemente iba a ser machacado por Makachev Que iba a ser una pelea fácil pero como les mencionaba previamente no se puede dar nada por sentado cuando se está enfrentando a Dustin Poirier Y uno de los aspectos que más me sorprendió por ambos peleadores es el hecho de que Dustin Poirier se mostró fuerte en la defensa de los derribos Makachev tuvo que sacar hasta el último truco para llevarlo a ras de lona E Islam Makachev se le puso al 2x2 en el boxeo, uno de los mejores strikers de toda la división, de toda la UFC Y aún así Makachev ganó en el striking, fue algo que nos demuestra el talento que tiene Makachev y también de que Dustin Poirier Pues se creía que era muy sencillo llevar a ras de lona y no, no lo es De verdad Makachev estuvo teniendo muchos problemas para poder conseguir el derribo Y también se estuvo defendiendo bastante bien de los intentos de sumisión por parte de Makachev Me sorprendió bastante que aguantara tanto y que se estuviera manteniendo en calma Me gustó mucho el desempeño de Dustin Poirier Pero me sorprendió que no saliera un poco más agresivo con el striking Me sorprendió que Makachev en muchas ocasiones se vio libre de hacer lo que él quisiera Adentraba con los intercambios y Dustin Poirier muchas veces simplemente desenconchaba Y no contestaba con el contragolpeo, fue algo que me sorprendió Y en muchas ocasiones pudimos ver a Dustin Poirier con bastante daño en el rostro Que por ahí hubo un cabezazo accidental que si ejerció bastante daño a Dustin Poirier Por ahí se le desacomodó un poco la nariz y fue bastante doloroso Pero en general creo que Makachev cumplió con su trabajo El borraje que le propinó a Dustin Poirier era muy grande y se vio desde el inicio de la pelea Y también Dustin Poirier sorprendió bastante con el aguante que tuvo en algunos de los agarres Hasta incluso pues algunas veces revirtió la posición cuando estaban en el clinch Eso fue algo que nadie esperaba y realmente creo que Dustin Poirier está cerrando su carrera De una manera bastante fuerte, no creo que vaya a tener una actuación como la que tuvo esta noche Y siendo totalmente honestos, creo que la pelea fue perfecta Porque no me hubiera gustado que se hubiera dado la decisión Pudo haber sido algo polémico, pero Makachev logró conseguir esa sumisión Me gustó mucho como supo neutralizar la defensa de los derribos de Dustin Poirier Nos está demostrando toda la habilidad que él tiene Pero aún así estoy viendo que no sé qué darle más peso Si el hecho de que Dustin Poirier se estuvo defendiendo bien de los derribos O si Makachev necesita trabajar un poco más en su efectividad Porque dudo un poco que a Makachev le falte fuerza Él suele ser muy efectivo en cuanto a los derribos Pero posiblemente sí sea un área que necesite trabajar un poco más Pero al mismo tiempo quiero darle el reconocimiento que corresponde a Dustin Poirier Porque sí se estuvo defendiendo muy bien Mejoró mucho su juego Evolucionó aún con tantas peleas dentro de su carrera Y con la edad que tiene Y ahora sí, sí, pasando un poco al tema acerca del retiro de Dustin Poirier Me parece que es la mejor decisión El simplemente ya dejar los guantes en la loda Que es algo que nos entristece a todos los fanáticos Pero creo que es justo y necesario Creo que ya se ganó lo suficiente para irse al Salón de la Fama Y pues muchos de los narradores de la UFC Prácticamente saben que él ya está dentro del Salón de la Fama Es cierto que nunca pudo alcanzar el campeonato Nunca pudo alcanzar ese cinturón que tanto quería Únicamente tuvo el campeón interino Pero aún así es un gran logro Creo que hizo cosas increíbles Creo que noqueó a muchas personas Creo que su carrera va a ser algo inigualable Entonces ya para lo que le queda a Dustin Poirier No creo que vaya a conseguir más de lo que consiguió esta noche No creo que ninguno de los oponentes que le pongan enfrente Va a tener el mismo impacto por más que gane A comparación de lo que consiguió con su desempeño Contra el número uno libra por libra Entonces creo que simplemente debería de enfocarse Como él dijo a su familia Tomar una nueva Empezar una nueva etapa de su vida Porque creo que ya nos regaló más que suficiente Hay para llenar libros y libros y libros De todo lo que Dustin Poirier ha hecho Y simplemente le vamos a desear absolutamente todo lo mejor Nos regaló peleas increíbles Nos regaló No recuerdo alguna pelea de Dustin Poirier Que sea aburrida Es una de estas estrellas que va a ser inigualable Y que va a estar escrito en diamante Todo lo que él ha hecho Así que sí Dustin Poirier yo creo que hermano Deberías de simplemente Tómate tu descanso Más que merecido Ve y relájate Tómate unas cubas Yo que sé compañero Pero sí Ve a relajarte Porque te lo has ganado Y para nosotros Siempre vas a ser El campeón de pueblo Así que un fuerte aplauso Por parte de Dustin Poirier Que nos regaló un desempeño Simplemente espectacular E Islam Makashev Qué forma de seguir Impresionándonos Qué forma de seguir Sumando nombres a su legado Y antes el nombre de Dustin Poirier Habría sido Pues sí Una buena adquisición Pero no tenía tanto peso Pero por el desempeño Que tuvo Dustin Poirier Ahora sí Es literalmente Un diamante En el historial De Islam Makashev Así que también Un fuerte aplauso Por Islam Makashev Quien está ganando De una manera Bastante fuerte Con la sumisión Vía la exregulación De Arce En el quinto round A los dos minutos Y cuarenta y dos segundos Y cuarenta y dos segundos Y cuarenta y dos segundos Gracias.